Auto Germán ha creado este espacio para todos aquellos que tienen una conexión especial con su BMW Mini o BMW Motorrad. Bienvenidos a Driving Academy. Nuestro día comienza aquí. Esto es un aula de clases, sí, pero no es un aula de clases normal, no vamos a ver religión, matemáticas, no. Aquí vamos a ver cómo tomar una curva, dónde acelerar, dónde frenar, tips de seguridad para aprovechar este día que les aseguro es lleno, lleno de adrenalina. Bueno, ya escuchamos a los expertos. Ahora sí, a lo que vinimos. Lo primero es aprender a desarrollar la habilidad en el High Agility Zone. Ahí vamos a aprender a manejar destreza, reacción y maniobrabilidad. Para la segunda prueba de agilidad los dejo con Julián, piloto oficial de Mini, que nos va a mostrar cómo sacarle el máximo a la pista. La seguridad acá es muy importante si quieres disfrutar realmente de la experiencia. Ponte tu casco, tu cinturón de seguridad y aprende a usar la Racing Line Zone para que bajes tus tiempos por vuelta. Bueno, y a los que también les gustan las motos, como a mí, les digo una cosa, este evento es espectacular, porque aquí en la pista es donde uno realmente sabe para qué están hechas estas máquinas. No se pierdan este plan, que es increíble, para que les saquen todo el desempeño a sus motos, a sus carros. Y si hay hamburguesita, no importa si está lloviendo, también, mejor dicho, no se pierdan el placer de aprender a conducir.